¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios para el 10 de julio de 2018 en el resumen del boletín Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy la moneda mexicana de nueva cuenta se aprecia en un escenario donde la versión al riesgo cede en base a una presunta tregua de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios, donde no hay propiamente una tregua simplemente ceden las noticias de presión sobre los temas coyunturales en vista de Estados Unidos hacia sus contrapartes y en su caso de estas en el tono de represalia. Ejemplo, sí se dio las aranceles el viernes pasado de Estados Unidos a China y la represalia de esa nación hacia Estados Unidos, pero pues no se han hecho comentarles a fondo al respecto. Por otro lado, también en el caso de Unión Europea ciertamente hubo una posición más menos intrusiva de parte de Trump diciendo que pudiera no tomar en cuenta el tema de aranceles hacia automóviles una vez se termine la investigación que está desarrollando Estados Unidos, pero lo que requeriría sería eliminación de aranceles de parte de Unión Europea hacia Estados Unidos en materia de automóviles que seguramente están vinculados a las represalias previamente asignadas. Entonces, en esa tesitura, bueno, pues cede un poco el escenario. Los precios bajaron en los mercados. Ayer también era otro de los impactos. Incluso ayer hubo toma de autoridades contra el peso, pero bueno, pues en otros mercados como las bolsas de valores, pues hay perspectivas alcistas. Precisamente por bajos precios, darse cuenta que el tema de la guerra comercial va a continuar pero con poca intensidad en principio. Y entonces, bueno, pues se dan escenarios de oportunidad en los diferentes mercados. En el Forex se subieron posiciones en pesos de forma leve, incluso con señales encontradas. En materia de petróleo, este subió. De nuevo hay flujos recortados. Ya no solo es Canadá durante el mes de julio por el tema eléctrico que tuvo un conflicto en una de sus petroleras que surte petróleo de Estados Unidos. No solo es Irán con la situación de sus sanciones que serán aplicadas hasta noviembre pero que, bueno, se está cabildeando por parte de Estados Unidos. E incluso ya hoy señaló que no solo cabildea, sino amenaza sanciones a quien le compre el crudo a Irán. Por otro lado está Venezuela con una situación presupuestaria muy limitada para echar a andar su producción suficiente y además tiene sanciones por parte de Estados Unidos. Y, bueno, pues ahora se suman... Bueno, también estaba Libia con el tema militar que tiene. Y ahora se suma Noruega con el estallido de una huelga por no lograr una negociación salarial. Y, bueno, pues entonces se encuentra una serie de entuertos que le permiten a esa baja producción subir el precio ante una demanda creciente del crudo. Entonces, bajo esa tesitura es como se logra esta alza petróleo que le conviene al tipo de cambio mexicano en principio. Índice Bloomberg Dollar Spots baja 0.05% y en su caso las coberturas cambiarias en México se cotizan a 2.58 veces los 200 millones de dólares ofrecidos a 29 días, lo que implica pues muy baja volatilidad. Incluso el spread, aunque sube ligeramente un centavo, entre bancos, sigue en 1.09 bajo relativamente comparado con meses anteriores. En futuros, 0.78% al alza, empeor el escenario, pero la tendencia para 30 días sigue en sentido de apreciación en materia lineal y para 12 meses en el interbancario, bueno, pues de depreciación. La moneda mexicana fue el tercer lugar de mejor desempeño en las emergentes de Bloomberg. Y como comentario paralelo en materia de política monetaria, bueno, pues sucede que encontramos que la inflación reportada al reciente mes de junio fue un poco más alta de lo esperado, fue 4.65 cuando se esperaba 4.59. Lo cierto es que sigue con una tendencia bajista, pero, bueno, pues hay repunte y seguramente tiene mucho que ver la depreciación cambiaria del mes de abril, mayo y junio. En su caso, bueno, pues esto provoca estrategias de defensa contra inflación y hay convergencia de compra de bonos M, que son los de tasa nominal, que normalmente se compra cuando la inflación tiende a la baja, hacia odibonos, que se compran cuando la inflación sube y, bueno, pues genera un poco de escenario de defensa. Bajo esa tesitura vemos esta convergencia en estos últimos reportes y entonces, bueno, pues la estrategia se vería en base a que la inflación objetivo 3% más menos un punto porcentual de Banco de México, pues no se va a lograr este año, incluso el propio Banco de México en sus minutos ya lo expresa. Y, bueno, pues entramos a ese escenario de posiciones reservadas. Así las cosas, el entorno-contexto global sigue siendo una pauta central para el tipo de cambio y hacia internamente de México, por ejemplo, el sistema de petróleo que nos conviene que suba en base a la mejoría para la cuestión tipo cambiaria, pues nos daña por el lado inflacionario porque siguen presionando hacia el alza las gasolinas. Nos vamos, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.